El primer día de la semana muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Como ellas teniesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí. Ha resucitado. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!